De vuelta a nuestro estudio y es momento de conversar sobre Gatti Perry. ¿Qué les parece? Es como, bueno, lo decía ya Oscar, que era como alusivo al ángel de México, ¿no? El de la plaza. Pero incomodísimo, si te la ves a esa niña. Eso parecía un traje típico del mismo universo. Sí, ¿verdad? Tal cual. Pero se dieron cuenta por las redes sociales en la entrada de ella, ¿no? En un carro, descapotados, tipo carroza, sí. Bueno, ella no estuvo con el papa, ¿no hace mucho? Sí, sí, claro, claro que sí. Y el novio que le estaban echando el agua bendita para volver. A mí sí me encantó, a mí me encantó, me parece que estaba apropiado con lo que el tema de la gala, su maquillaje estaba estupendo. El corte es muy a lo Franklin. El corte está espectacular y estaba súper apropiada y me encanta porque es lo que estamos hablando, de que ellos buscan resaltar. Y respetar las reglas. Y respetar las reglas. Hombre, cuando se quitan las alas. Es incómodo entrar por las puertas así de lado. Sí, claro. Sí, sí, parecía como una garota, pero más tapada. Es más, sí, entró en una carroza prácticamente. Entró como una... Vamos con nuestra próxima artista en pantalla, a ver si producción nos los coloca para ver de quién se trata. Creo que es de Kris Jenner, ¿no? Es Sarah Jessica Parker. Aquí tenemos tela que cortar. Ya va, vamos a empezar. Empecemos con el maquillaje. Es que ahora se le puso... A mí no me gustó para nada. Pero espérate, ahora es no solo lo que es el ojo en sí, que es azul. Se le puso todo el ojo azul, todo. Además, ella tiene unos añitos encima. Sí, se veía como asustada. Y no le ayudaron. Yo creo que esos tonos, y dime tú, Franklin, si no tienes razón, esos tonos la vejentan más. Totalmente. La hacer ver mayor. Yo nunca he estado de acuerdo, no sé tú, que para las personas mayores ni los verdes ni los azules son terribles. Sí, para nada, para nada. Y más con ella, con los ojos azules. Y si tiene un brillo, peor. Pero está muy avejentada. Le cayeron los años. Los años pasan, mana. Sí, los años pasan. Pero los años pasan, eso es así. Pero aparte de los años. Pero hubo una preocupación, pero hubo una preocupación, sí, claro, hubo una preocupación hacia el respeto de las reglas a nivel de vestuario. Yo después de hacer la fotografía me di cuenta que tiene el nacimiento del niño Jesús. ¿Ah, sí? Sí, en el tocado. Está el nacimiento. Es un pequeño pesebre. Y tiene un cabello larguísimo, tiene una peluca puesta que llega muy larga. Sí, trabajó. Y es un trabajo que el diseñador se dio gusto. Sí, me gustó, me encantó el tocado, me encantó el cabello, el maquillaje, no me gustó para nada. Y me encantó su vestido porque estaba acorde con el tema. Y esa tela debe ser horrible. Además, pude ver por las redes sociales cuando estaba saliendo de su casa. Sí, divina. Y salió en una super van. Es que Sarah Jessica Parker es una de las que todo el mundo espera. Exactamente. Que lleguen al Met Gala. O sea, a mí me encantó este look. Creo que, como dice Roberto, incorporó muy bien lo que fue el tema a su look. Y esto es arte. O sea, esto obviamente es moda, pero es arte. Totalmente. Se aprecia. Me parece que es espectacular. No debe ser nada fácil de llevar y creo que lo llevo muy bien. No, y aparte que ella es una institución en el mundo de la moda, por favor. Totalmente, un ícone. Por siempre Sex and the City, ¿ok? Ella definitivamente es la representación para mí muy perfecta de lo que es el Met Gala como tal. Ella envuelve todo eso en una sola figura. O sea, pero el error está entonces en el maquillaje. Sí, el maquillaje. Bueno, y también... Pero sí, lo criticamos del maquillaje, perdón, Julio. Criticamos del maquillaje, pero también tiene que ver con ese atuendo de la iglesia. Recordemos que en las iglesias no se maquillaban tampoco difuminado que con el negro. No, y es como parte de ese encuentro. ¿Te parece que no tiene maquillaje, Frank? No, pero el negro y todo eso, sino el azul. Sí, a lo mejor tiene una historia, un concepto. Así que el maquillaje no es bonito, pero es de eso. Me parece de verdad que es parte de su atuendo. Sí, claro, como las flores que dicen, pero que parece como española. No, las flores son la ofrenda. Es correcto, es correcto. O sea, que tenemos el diezmo, la ofrenda, todos juntos. Ella tenía la iglesia, tal cual. Y las incrustaciones del corazón de Jesús en todo el vestido y la cola. Y aparte que hay una foto por allí que circula por las redes que ya sale de espalda, donde tiene una gran peluca que casi llega mucho más abajo. ¿De dónde sacan esas pelucas? Ay, mi amor. ¿De dónde? ¿De dónde? De la 20 con la 20. En estos vestidos un extra de su puesto. No hay límite. Vamos a verlo en pantalla. Bueno, parece un avestruz. Sí, totalmente, no. ¿Qué significa este trapo? Para mí es la madre superior. Y es ir al convento, sí, la que manda al convento. Y así, todas fueron como que las monjas que, no sé. Pero es que Kris Jenner no le favorece, creo yo, ya. Ella está a una edad que es como Sarah Jessica Parker. Los años ya le pegaron y aunque ella, sí, su cara por las operaciones que se ha hecho, está bien. Se ve mejor que Sarah Jessica Parker. El cuerpo no creo que le pegue con este vestido. Creo que le hace lucir unas libritas de más que no sé si tiene o no. Las plumas, el movimiento. Pero tiene unas tampitas. Yo, de verdad, no entiendo qué hace esa señora allí. Es todo lo que yo puedo decir. Yo no sé qué hace ella allí. Porque vuelvo y repito, yo no sé cuál es el talento de ella. Yo me imagino que será comercializar bien los contratos de su CIA. Totalmente. Ok, son muy claros. Porque ella lleva arriba como grabando. Claro, pero no sé qué hace esa señora al Met Gala. No sé por qué los medios de comunicación la cubren. De verdad, hoy me lo pregunto. Pero ¿y cuál es el talento de Kim Kardashian? ¿Cómo? ¿Cuál es el talento de Kim Kardashian? Bueno, no sé. Debe ser ayudar a vestir a Paris Hilton y haber sido su vez cuarenta muchísimo tiempo. Desnudarse. Pero no sé qué hace ella allí. Y mucho más con este vestuario. Que de verdad que tampoco lo entiendo. Porque es como parada ausente. No sé, no digo nada. Yo no tengo nada que decir. No comen. Sí, sí, totalmente. Porque es como... Nosotros ya estamos en la boda de la iglesia que está al lado. ¿Qué pasó para los premios? Ay, ¿qué hacen mis hijas? Déjame pasar un momentito. Exacto. Yo creo. Ella fue a cuidar la mercancía. Exacto, no sé. Mejor vamos con Eiza González. ¿Qué es esto? Otra vez. Primero que a mí no me dejan entrar en la iglesia. Prince, se acopió tu capa. De verdad, miren, yo ayer cuando lo vi, yo busqué una explicación para esto y dije... Porque en el Oscar, de verdad, que su puesta en escena fue terrible. Y pues en esta traté de justificar y buscar, pero cuando empecé a buscar la mezclilla de texturas, los guantes que tienen que ver con la tela del vestuario, cuando empecé a ver la joya, dije, wow, es too much. Sí. Esto es demasiado, ¿qué es esto? O sea, yo me imagino como que es la mala que llegó a la iglesia, no sé. Sí, claro. Parece como la de Siento en Dálmata. La monosexia. La que va a impedir la boda. Sí, correcto. Yo le pido. Sin embargo, celebro muchísimo el hecho de que sea latina, que estén en Vengala. Yo aplaudiré. Me parece, aparte, después que acabamos con ella. Par de falsos todos. No, 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 no. No, pero es que, Dios mío, la gente no puede tomar esta bonita personal. Yo sí aplaudo de que sea latina y que serí, aunque su vestuario también, como dices tú, no... Y no parece maravilloso, pero es que no entiendo su vestuario para esta... ¿Ustedes se acuerdan de Chacal de la trompeta? Era como así. Ay, sí. No entendí los guantes para nada. Los guantes creo que los dejamos en su casa. Es muy mala. Y hoy está en candela. Yo te tengo que decir acá en televisión, tú estás muy mágica. Pero es que yo no me acuerdo del Chacal y ese era el traje del Chacal de la trompeta. Y fuera, vamos con otra. Rihanna. No, por favor. Aplauso para Rihanna. Ay, sí, sí, me encantó. A que alguien no aplaudió. No. Aplaude, porque... Definitivamente, antes que vayan a hablar, yo lo único que les voy a decir, el mensaje está bien enviado. La máxima autoridad de la iglesia es el Papa. ¿Ok? Y pues simplemente ya llegó como la Papa. Rihanna es única y es la única que sabe llevar todo este estilo, todo este performance de una manera tan maravillosa y sobre todo una creación de Márcio Martín Margiela, que me parece algo fantástico que solamente John Galeano puede crear. Esto me hace recordar a aquellos de Phile en el año 2000 de Christian Dior, cuando salían aquellas pasareles, aquellos Rowen tan maravillosos. Y ver a Rihanna con un trabajo tan minucioso, tan grande, tan alta costura, simplemente hay que celebrarlo porque ella sí es la reina de la noche. Y sobre todo... Me vas a disculpar, pero estoy tratando de buscar todo lo que estás diciendo en el trapo. Pero te digo, deja la maldad. Pero sabes que se respetó las reglas de la invitación, pero al mismo tiempo ellos respetaron no tener imágenes religiosas en el vestido. Ah, fíjate. Está como la imagen, pero no tiene la imagen de crucifijo, ni tienen bienes ni nada. Es sublime. Y una contación que voy a hacer es que no me gustaron los zapatos. No, sí. Aunque sean lobo tang, no se nos tiene nada. No, no cuadran los zapatos. A mí sí me gustaron. Sí, sí, por eso. Son opiniones de cada quien, pero particularmente me parece que tiene más parecido al vestido. Para mí esta fue una de las mejores vestidas de la noche. Definitivamente, como dice Prince, es un traje que da el mensaje de la autoridad. Y también a la misma vez, con el traje corto, es como que está mandando un mensaje de la mujer, también el cuerpo de la mujer. Claro. Es un balance entre las dos cosas y a mí me encantó, pienso que esta tela es, o sea, el traje es arte. Lo que me llama más la atención es el empoderamiento de ustedes, de las ferias, como las papas de la iglesia. Wow, eso me parece que es un mensaje único a las redes sociales y que impacta muchísimo. Totalmente. Sobre todo la iglesia, que los curas tienen que ser hombres, ustedes saben que yo con ese tema no me lo llevo, ok, ni me lo voy a llevar nunca, aunque hoy cargue una sotana como tal. Y ella lo estaba haciendo, y creo esa controversia, o sea, de poner ese mensaje ahí. Creo que esta alfombra se presta para eso y lo hizo de una manera que no ofende a nadie. No, yo los dejo, yo los dejo que ustedes hablen, y hablen, yo los dejo. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué se de cura? ¿Qué dirá Rafael? Hola. Bueno, es mi esposo, el hombre que oye mi esposo iba a hacer cura, eso no es mentira. Ay, tu esposo iba a hacer cura. Ay, tú lo sabes. Tú lo sabes. Vamos ahora con Selena Gomez. No me gustó para nada. ¿Esto es un baby doll? No, no me gustó para nada. No creo que tiene nada que ver con el tema. Creo que mucho que le puedo haber diseñado con Coco. Pero estos eran los vestidos que yo usaba para la foto cuando tenía nueve meses de embarazo, que querías mostrar la barriga en la foto de maternidad. Además tampoco me arregló ni su. No, yo creo que estaba esperando al esposo por una noche especial con su dormilona de lujo. Después que fueron a misa cuando se casaron. Y fue a una vuelta. Ni me gustó ni su maquillaje, ni su cabello me gustó. No, 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 pero para nada. De hecho, no me gustó nada, que no la vi. No la determinamos. Yo la música de Selena Gomez la amo. Porque de verdad que sus canciones me parecen maravillosas, pero Selena de verdad que... ¿Pero qué tiene que ver esto con la iglesia? A los leones, Selena. A los leones. En convicción, chicos, ¿cuál fue la mejor vestida de la noche? Yo opino Rihanna. A mí me encantó J-Lo. A mí también me gustó mucho J-Lo. A mí también J-Lo. Joe Blake Lively. Rihanna. Creo que ganó. Rihanna, y no es lo que ellos digan y decidan. Ganó Rihanna porque es la que él y lo decían. No, aquí la gran triunfadora fue la capa de Prín Julio César cuando se casó. Y ya. Y chao, me voy. Hasta mañana. Gracias, chicos. Gracias. Este programa fue presentado por Armandeus. International Hair Salon and Spa. T-Mass, 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 T-Mass. ¡Gracias!